En este momento, pon el corazón, haces sonar las fanfarrías, cumplimos 24 horas y escuchemos eso, estos aplausos, estos que están marcando el fin de un ciclo de 24 horas solamente en el último día. Y acá te lo muestro en cámara, se lo mostramos en cámara, claro, ahí lo tenés, buenísimo. Bueno, Freddy, creo que esto es para vos y la palabra es tuya. En realidad es para mí y todos los que comenzamos hace 35 años a pelearla. O sea, acá no, nadie solo puede hacer las cosas. Un grupo importante de gente, después se perdieron mis hijos, valores como estos que los compramos más tarde, nos costó el paso, pero bravo. Era una figurita difícil la mitad, pero acá está. Freddy, te fue sumando gente, permanentemente hay que hacer sumar gente. Y yo creo que la solidaridad es esto, ¿no? La gente en Mendoza entendió que la fundación de todo corazón es exigente, las instituciones lo saben, son muy duros, se convoca de instituciones, no entran todas, se chequean, tienen que cumplir sus requisitos contables, tienen que ser serios, como tendría que ser normalmente un país. El país, obviamente, no es serio y así andamos. La fundación lucha por eso, por ser creíbles o ser serios. Entonces se van acoplando, a mí me conmovió mucho la cantidad de jóvenes que en la avenida de Acceso andaban con su calcea, corrían y te dicen, Ríos. Desde el viernes a la mañana. Desde el viernes a las 6 y media. Exactamente. Mirta, ponete el micrófono porque si no, no salís. Sí, perdón. 6.30 de la mañana, no son 24 horas porque empezamos casi 12 horas antes, son 36 horas. Ininterrumpidas. En forma ininterrumpida, sí. Entonces, esto es lo bueno. Hemos llegado al final, no sé cómo quieren hacer, les parece, para, 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 les parece que primero demos la cifra, no, hacemos esto, creo que hay algo para vos Silvina también. Bien, dale, vamos, por favor, yo me corro, ustedes son los importantes. Este es un regalo de todas las instituciones, Silvina. Sí, muchas gracias. Que te querían dar. Bueno, rosas para rosas. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. La verdad es que trabajamos con todos los medios para ellas, pero ellas son las que trabajan también, los voluntarios, y es como que vale la pena el corazón ese que va a latir todo el próximo año. Y además, es un corazón que está tan lleno de amor, que realmente no se va a detener, y se nota que cada año las voluntades se suman. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad a las 21 instituciones, porque sin esta colaboración nosotros no podríamos hacer mucho por los chicos, por nuestras tareas, por cada uno en su actividad diaria, y realmente ayudamos a ayudar, como dice el lema, y gracias por todo. Perdóname, te agradezco mucho, ustedes se lo ganaron. Nosotros no damos oportunidades. Ustedes se van ganando el lugar, la seriedad, esto que exigimos, porque somos hinchas pelotas, la verdad. Sí, pero cada año da más gusto hacerlo, porque más entusiasmo. Entonces, los balance al día. Esto es lo que la gente quiere, credibilidad. La gente nos ayuda más porque somos creíbles. Exactamente. Entonces, yo nunca he tenido en los últimos 10 años ninguna queja de alguien que dice, chico, puse y me parece que no me recibí. Tenemos una coordinadora que vale horas y vale horas. Entonces, tenemos un equipo bárbaro, tenemos fundaciones que son bárbaras. Entonces, todo eso es un contexto. Desgraciadamente, chicos, la política no es así, desgraciadamente. Y algún día deseo que esto se convierta y que sea una gran fundación el país. Entonces, esto va a andar mejor. Bueno. Bueno. Bueno, y llega el momento finalmente, ¿no? Después de tantos agradecimientos, el momento más esperado. El momento que realmente estamos tan felices, hemos superado, superado. No esperaban esa cifra. Yo no se los había dicho, pero yo lo tenía guardado en un sobrecito. Es una cifra que realmente queremos agradecer cada gesto, cada grano de arena, cada trabajo y todo lo que han aportado. ¿Les parece que entre todos, yo se los pongo así para que todos lo puedan leer? Uy, qué cifra. Es impresionante, ¿eh? A ver si entre todos nos sale. En estas 24 horas de todo corazón, 2022, Mendoza ha recaudado, porque es Mendoza la que recauda. Esta cifra, 24.119.670 pesos de todo corazón. Chau, 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 hasta el próximo año. Chau. 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 Gracias. Chau, chau. Chau. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Como Tani, you say.